Un grupo de Chicago viajó hacia la capital del país para estar en esta marcha. Raúl Delgado tiene más detalles sobre ese mensaje que llevan a Washington D.C. Anabella, así es, esta marcha por Israel llega cuando la guerra entre Israel y Jamás pues entra a su sexta semana, como lo había comentado Alfonso. Y fueron un grupo de 63 los estudiantes de Ida Crown Jewish Academy en Skokie los que viajaron hacia la capital del país para participar y así unirse a miles en todo el país. Hubo un alto número de seguridad en la zona después de que el Departamento de Seguridad Nacional pues esperara una de las marchas más grandes en pro de Israel en muchísimos años en el Capitolio. Los manifestantes querían mostrar su solidaridad con los demás judíos que viven en Estados Unidos y que de una forma u otra han sido impactados por la guerra. Una de las presentes decidió ir a la capital del país para mostrar el apoyo hacia su amiga quien dice fue secuestrado un miembro de su familia por miembros de Jamás hace casi 40 días. La escuchamos. Shira es residente de Chicago y dice que es increíble que uno tenga que escuchar que alguien diga que un amigo está ya de rehén o que alguien diga que su hijo ha sido secuestrado. Es increíble que estamos viviendo por algo así en estos momentos. Es una pesadilla de la cual estamos viviendo y tenemos que rescatarlos muy pronto. Por su parte, en otro discurso, el presidente Joe Biden comentó hoy que se muestra con mucho optimismo de que pronto los rehénes podrían ser liberados. Nosotros estaremos siguiendo de cerca este desenlace. Compañero, regreso con ustedes a los estudios.